Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosario Camacho y estás en Luis Guillermo Digital. El Apple Watch está a punto de llegar. Pues te cuento que en las noticias de esta semana el Apple Watch llegará a las tiendas el día 24 de abril. Y es que este producto ha sido muy esperado por los usuarios de Apple, ya que con este relojito inteligente tú puedes escuchar tu música, recibir llamadas telefónicas y checar tu mail. Sin embargo ya salió el negrito en el arroz. Ya que varios críticos dicen que la batería de este reloj dura muy poco y otros tantos aseguran que su cargado es muy lento. Y pues entre tantas críticas y tantas alabanzas el reloj está a nada de salir, pero pues ya veremos quién lo compra porque el reloj vale nada más y nada menos que mil dolaritos. Y seguimos con Apple, y no nos están pagando, ¿eh? Y te cuento que con el nuevo sistema operativo de Apple que es el 8.3 ahora ahora diversidad cultural. Y así es, los usuarios de Apple ahora tendrán mayor variedad de sus emojis, ya que en su lista tales monitos como este, este o este vendrán en diferentes colores faciales. Los baños sin género están revolucionando la Casa Blanca. Y te cuento que la Casa Blanca se inauguró en el edificio de Eisenhower el primer baño sin género. Y se refiere a baños sin género a que pueden traer tanto hombres como mujeres. Y estos baños neutrales se están haciendo con el fin de promover los derechos de las personas homosexuales, de las cuales Barack Obama viene luchando desde tiempo atrás. Y como última nota de esta semana, te tengo que en Turquía se bloquea el acceso a Twitter y a YouTube. Y esto se debe a que en estas redes sociales circulaba el video de un fiscal que fue secuestrado por militantes de extrema izquierda, quienes después de negociar su liberación, pues lamentablemente todo quedaba en la muerte de este fiscal. Y se ordenó el bloqueo de 166 páginas web que mostraron imágenes del magistrado, ya que según fiscales de Turquía esto hacía una propaganda terrorista e incitaba al odio. Y pues bueno, por mi parte esto ha sido todo, pero como ya sabes aquí abajo en la caja de descripciones te dejo las páginas oficiales de Luis Guillermo Digital. Y tú y yo nos vemos a la próxima. Bye.